RISP Chico Escúchame bien Vengo de una tierra llamada Esparta Llegué a un trato con un dios que me costó el alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Hel ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que elizamos ser No los dioses Que ha habido hasta ahora Tú no serás Como he sido yo Debemos ser mejores Bueno Parece que ahora somos los malos Según ella, sí Pero eso no está en su mano Deberíamos terminar el viaje Mientras me quede en fuerzas No Ya No No Chau.